Ya llegó la señora Rebeca con su combi, los pasteles tiquiniqui, los pasteles caseros que ella misma prepara, ahora sí estaba cerrada la calle y tuvo que dejar la combi más lejitos y ahora ya están acercando todos los pasteles, ya pusieron la vitrina, ya pusieron la carpa y bueno estos son los pasteles tiquiniqui, vean ese es el de Durazno el que está llevando y vean este es el nuevo, se llama Capricho, lleva bombones y en medio del pastel lleva un flan napolitano, la verdad está riquísimo, lo aceptó la gente y por eso ya lo traen. Ese es el más nuevo y bueno pues se tiene que apurar porque la gente ya está haciendo la fila y pues obviamente tienen que dejar listos los pasteles, todavía tienen que hacer las rebanadas para que ya cuando la gente pues ya pide el que más le antoje pues lo hagan todo rápido, vean ahí están bajando los cheesecake de fresas que están buenísimos, lleva una fresa natural arriba, ahí lo está llevando y bueno este es el tianguis de la cantera que está en Tepic, Nayarit, siempre llega a partir de las 4.30 los días sábados y bueno pues todos los comerciantes igual a esa hora y ya están alistando estos pasteles, vean así es como van montando esta pastelería rodante y bueno pues si lo quieres probar es en Tepic, bueno ya está casi todo listo, ahí están recibiendo los demás pasteles que faltan, ahí vemos el napolitano, ahí vemos el de durazno, ahí vemos también el de piña que está buenísimo, el de zanahoria, ya son famosísimos estos pasteles, ya ha venido gente de fuera de Guadalajara, de Mazatlán, de Sinaloa para probar estos riquísimos pasteles hasta de Veracruz, entonces nos tocó unas señoras que vinieron y que se les antojó que vieron ahí en redes sociales y bueno pues aquí cada sábado estamos nosotros para mostrarle estos riquísimos pasteles caseros de la señora Rebeca, ahí está el napolitano, ahí está el de durazno, el de piña y ese es el de coco que lleva una fresa arriba natural y ese es el de fresas con crema, la verdad están riquísimos, ustedes tienen que venir a probarlo estos pasteles caseros.